Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Gracias por estar del otro lado. Para hablar de la previa del encuentro, que por la fecha número 17 de esta Liga Profesional 2023, Lanús estará jugando ante Newells. Después del golpazo que se llevó de su visita a La Plata, con esa derrota fatídica por el error o el horror o el blooper de Lucas Acosta, como quieran llamarlo, el granate recibe a la lepra. El irregular, pero buen equipo, me parece a mí, de Gabriel Heinze. Este sábado, desde las 21.30, en La Fortaleza, donde lleva una racha interesante para intentar prolongar, donde buscará seguramente volver a sumar a tres para que la derrota del lunes pasado ante Gimnasia de La Plata no se convierta en el inicio de otra racha sin triunfos para el granate, como sucedió entre los partidos de Racing y Tigre, donde Lanús estuvo cinco encuentros, sin conocer la victoria. Y con algunas bajas en el equipo de Frank Darío Kudelka, algo que ya se sabía después del duelo en la Ciudad de las Diagonales, el último lunes, porque el parte médico, lo compartimos en la semana en las redes sociales, hizo todavía peor a la derrota el 0-1 de Lanús, pero ya la cabeza está puesta en lo que viene y de eso vamos a hablar con el probable once de Frank Darío Kudelka para recibir mañana o hoy, depende cuando estén viendo este video al conjunto rosarino, pero antes de meterme como siempre en todos los detalles, agradecerles a todos los que se suscriben al canal, invitarlos a hacerlo si todavía no lo hicieron, para darme una mano, para seguir creciendo y para que ustedes queden prendidos y atentos a cada uno de los contenidos que vamos compartiendo y subiendo en este espacio, en esta comunidad, donde día a día hablamos de las novedades de Lanús. Viernes por la tarde se entrenó el equipo de Kudelka con la lluvia, no sé si esto habrá alterado los planes, la realidad es que con la disponibilidad de canchas que tiene el Granate, no significa que una lluvia obligue a Kudelka a cambiar tanto los planes, digo, si tenía que hacer pelota parada, algún ejercicio táctico, lo que fuera, así que se entrenó en el plantel de Lanús, ya está concentrado y hay lista de convocados, justamente con las ausencias de Brian Aguirre y la autora Costa, los dos lesionados que dejó el partido ante Gimnasia La Plata, Café Aguirre con un esguince de tobillo, va a tener aproximadamente para tres semanas, se pierde con seguridad los partidos, bueno, el de mañana lógicamente, contra Newell's, contra Independiente, el del sábado que viene y seguramente se pierda también el duelo frente Atlético Tucumán de la fecha 19, pactado para dentro de dos domingos, no este, no el de la semana que viene, sino más entrando a junio creo que será, así que Café Aguirre le apunta a regresar para el duelo en la bombonera, seguramente, en la fecha 20 y la autora Costa tiene un desgarro de aductor, saliendo en el entretiempo ya con una molestia, se terminó confirmando la lesión muscular, yo con el auto la verdad es que no me animo a ponerle plazo de recuperación porque sabemos que si hay un futbolista que vuelve mucho antes de los plazos habituales, más allá de que ya no es siempre 21 días, como era quizás hace 20 años o hace 15, bueno, habrá que ir viendo, pero seguramente ya no va a estar mañana, obviamente, dudo que pueda estar en Avellaneda, pero veremos cómo es la evolución del desgarro de la hucha, más allá de que en esta oportunidad es en el aductor, por lo general los desgarros de los que mejor se recupera en la hucha es de la zona de los inquietudiales, si no me equivoco, pero bueno, lo cierto es que el capitán y símbolo e ídolo del granate no estará mañana ante Newell's y probablemente lo pierda Granús también frente a Independiente. El otro que había quedado tocado después del partido ante Gimnasia era Diego Bragueri, pero más que nada por el golpe que se llevó, que le provocó mareos, quizás recordando esa fea situación que vivió el año pasado cuando tuvo que ser operado por ese problema en la cervical y demás, bueno, Bragueri está concentrado, pero hay una salvedad, recordando también que no está Canale, ¿no? Además, obviamente, el EMA va a ser el primer marcador central de Lanús, además de Brian y Felipe Aguilar, los otros centrales, Cudelka llamó a Juan Pablo Rodríguez, el marcador central de la reserva, y eso a mí me deja la duda de si Bragueri va a estar disponible o no, son 24 los concentrados, uno se va a quedar afuera del banco de los suplentes, así que será seguramente ese Juan P. Rodríguez o Leandro Moreira, el delantero del 9, el centro delantero de la reserva. Más allá de eso, la otra ausencia, el otro lesionado en el plantel es Brian Blando, ya entrando en la última semana de recuperación de un desgarro, y después Cudelka tiene a disposición al resto de los futbolistas que, por ejemplo, había perdido por momentos de este campeonato. Sánchez Minho ya está en óptimas condiciones, Loaiza, Julián Fernández ya han jugado, pero digo, jugadores que han tenido lesiones musculares en el último tiempo y ya están directamente a la par. Creo que está muy claro quién va a reemplazar a Café Aguirre, va a ser Sánchez Minho, el lateral izquierdo. La duda que tengo yo es si Cudelka va a poner a Loaiza o al Chino Esquivel en la mitad de la cancha para acompañar a Boggio y a Belmonte. La cuestión es que, por ejemplo, el otro día en La Plata, con el partido 0-0, cuando salió en la hucha se inclinó por Esquivel, pero la realidad es que también podría poner a Loaiza para darle un poco más de equilibrio en la mitad de la cancha. Y la otra cuestión pasa por el ataque, completando esto de un cambio por línea probablemente. Yo creo que después de dos partidos entrando desde el banco, Pedro de la Vega está listo para volver a la titularidad, y hay que ver si el reemplazo es por Trosjansky o por Orozco. Trosjansky había sido o es un futbolista que para Cudelka es de gran valor, se ganó la titularidad en el último tiempo, pero la verdad es que no pudo aportar gol como delantero y tampoco pases de gol o incidencias directas. Y está Orozco por el otro lado, que la verdad es que viene acumulando buenos partidos, digo continuidad en el once titular, que cuando salió de la Vega por Dengue pudo aprovechar su oportunidad. Así que por qué no pensar en un tridente de ataque con de la Vega, el Tucu Díaz y Franco Orozco. Pasando en limpio, el equipo para recibir a Newell's de Lanús sería con Lucas Acosta, Cáceres, Lema, Braguieri o Felipe Aguilar, me parece a mí, porque la realidad es que Brian Aguilar tuvo la posibilidad de jugar, cuando tengo un bicho ahí volando por enfrente de la cámara, decía, Brian Aguilar tuvo la posibilidad de jugar en estos últimos dos partidos y no creo que la haya aprovechado, lo que no significa que no tenga condiciones ni mucho menos, pero contra Sol de Mayo en la Copa Argentina queda marcado en el gol del descuento y la realidad es que el otro día contra Gimnasia pasa lo mismo, porque le gana comba en el salto. Así que si no llega Braguieri, yo creo que el colombiano, que para mí yo lo había dicho hace un tiempo, tenía los días contados o tiene los días contados y probablemente no iba a jugar más, bueno, la lesión de Canales, la lesión de Braguieri y esta situación de que Brian Aguilar no es que apareció y se hizo, se ganó su lugar, por lo menos como primera alternativa, bueno, de repente Felipe Aguilar puede, puede tener su chance de volver a jugar, Sánchez Minho, pasando en limpio, Cáceres, Lema, Braguieri o Felipe Aguilar, Sánchez Minho, Bosquio, Belmonte, Loaiza o el Chino Esquivel y arriba, como les decía, de la Vega, el Tucudías y Franco Orozco. El once de Cudel, Calanús, ganó los últimos tres partidos, que jugó en condición de local, no es una racha para nada menor, viene teniendo buenos resultados en la fortaleza, más allá de que todavía en ninguno de los tres, Arsenal, Sarmiento de Junín y Huracán, lo hizo con mucha autoridad, es cierto, Arsenal le ganó 3 a 0, golpeando en los momentos justos y sin ser arrollador, ni mucho menos, ante un equipo que viene, o que venía en su momento, de capa caída, contra Sarmiento, terminó sufriendo por la expulsión de Canale y contra Huracán también, por no haber podido liquidar el resultado y con el 1 a 0, lo tuvo sufriendo quizás hasta último momento, así que quizás esa es la duda pendiente del equipo Granate, poder hacerse fuerte y firme y superior, de lo cual más allá de que mañana o hoy, como les decía antes, según cuando estén viendo el video, se va a enfrentar a un buen equipo, que tiene un buen entrenador, que es cierto, no venía de buenos resultados en el campeonato porque le ganó Arsenal la fecha pasada, pero antes de ese triunfo, llevaba 4 sin victorias, está abajo de Lanús, Newels, en la tabla de posiciones, a un par de puntos nada más, pero digo, es un equipo al que Lanús le puede ganar, yo creo que están en igualdad de condiciones, con el aditivo si se quiere, de que Newels la semana que viene tiene Copa Sudamericana, tiene viaje, va a jugar en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, no en la altura de La Paz, frente a Blooming, el día miércoles, pero la realidad es que llega la lepra en una buena posición, ganó los tres partidos, está cerca de clasificarse a los octavos de final, así que no creo que Heinze cuide futbolistas, ni mucho menos, llegará con lo mejor que tiene la lepra a la cancha de Lanús, que quedó a 10 puntos de Platense, que es el equipo que está yéndose al descenso por ahora en la tabla de los promedios, más allá de Arsenal, que está mucho más abajo, a 10 puntos con un partido menos, es cierto, todavía no hay novedades del encuentro ante Unión, pero la necesidad de volver a escaparse, volver a separarse, más allá de que hay muchos equipos en el medio, con 111 han quedado muchos equipos, entre el Córdoba, Atleti de Tucumán, Banfield y Sarmiento, pero bueno, Lanús todavía, lo podría haber hecho el otro día en La Plata, pero no termina de despegarse definitivamente de la pelea por la permanencia, más allá de que está en un escalón por encima de los equipos que están peleando, y tampoco pudo prenderse en la zona alta, así que, como vienen siendo todos los duelos, de tres puntos para una, y de tres puntos para otra, digo, la tabla de los promedios, y la tabla de posiciones, así que mañana, una buena oportunidad, para el equipo de Kugelka, de frente a su público, en la fortaleza, volver a hacerse fuerte, volver a sumar a tres, demostrar que, el traspié en La Plata, fue una fatalidad, por ese gol, digo, más allá de que no hubiesen sido tres puntos, hubiese mantenido el invicto, hubiese sumado un puntito más, frente a gimnasia, bueno, deberá recuperarlos, este sábado, recibiendo a Newell's, dejen sus comentarios, quisiera saber, si no está Braguideri, quién debiera acompañar, a Lema en la saga central, si se inclinan, por Loaiza, o por el chino esquivel, en la mitad de la cancha, y como ven, el partido de mañana, nosotros nos vamos a estar, reencontrando seguramente, ya en la madrugada del sábado, o por qué no, el domingo por la mañana, con el análisis, el video de la reacción, de lo que haya dejado, el duelo de la fecha 17, entre Lanús, y Newell's All Boys de Rosario, les mando un abrazo grande, gracias por acompañar, por llegar hasta el final del video, y nos encontramos en el próximo.